Están asesinando a todos los hombres jóvenes. Desde hace medio siglo, ahora y todos los días, los han perseguido y los han matado. Los están matando en este instante, en este mismo minuto, en todo el mundo, están matando a los hombres jóvenes. Ellos conocen mil maneras para hacerlo, y todos los años inventarán nuevas técnicas para matar. En las junglas del África, en los pantanos de Asia, en los desiertos de Asia, en los campos de esclavos de Siberia, en los barrios pobres de Europa, en los clubes nocturnos de América, los asesinos están realizando su tarea. Están apedreando a Esteban, lo están expulsando de cada ciudad en todo el mundo, bajo el cartel de bienvenidos, bajo el emblema del Rotary, en la carretera, en los suburbios. Su cuerpo yace bajo las piedras que le lanzaron. Estaba lleno de fe y de poder. Realizó grandes cosas para las gentes. Ellos no podían enfrentarse a su sabiduría. No podían soportar el espíritu con el que hablaba. Su palabra sonora hablaba en nombre del tabernáculo del testigo en el yermo. Ellos no tenían corazón. Se lanzaron sobre él con dientes afilados. Le gritaron. No lo escucharon. Guiados por la misma música, se lanzaron sobre él. Lo expulsaron de la ciudad y lo lapidaron. Los testigos dejaron sus ropas a los pies de un hombre cuyo nombre era el tuyo. Tú, tú eres el asesino, tú estás matando a los hombres jóvenes, tú estás asando a Lorenzo sobre su parrilla. Cuando demandaste que él divulgara los ocultos tesoros del espíritu, demostró a los pobres. Tú pusiste tu corazón en su contra. Tú lo atrapaste y lo amarraste con tu ira. Tú lo asaste a fuego lento. Su grasa chorreaba y estallaba en llamas sobre las brasas. El olor era dulce a tu nariz. Él gritó, estoy cocinado de este lado, denme vuelta y coma el me. Tú come de mis carnes. Tú estás asesinando a los hombres jóvenes. Estás atravesando a Sebastián con tus flechas. Él sostuvo en la firmeza de la fe a los perseguidos. Primero lo atravesaste con flechas, después lo apaleaste con garrotes, luego lo arrojaste en una cloaca. No existe nada que temas tanto como el valor. Tú que le niegas tu mirada al coraje de los hombres jóvenes. Tú, la hiena de rostro brillante y corbata de pajarita en las oficinas de una corporación multimillonaria devota del servicio. El buitre que destile en mundicias, cuidadosamente y desprolijadamente ataviado en sargas importadas, disertando sobre el tiempo de la abundancia. El chacal en un traje cruzado, ladrando a control remoto en las Naciones Unidas. El murciélago vampiro, sentado en el respaldo del sillón, tomando notas, jugado con tu descerebrador. El autónomo, cáncer ambulatorio, el superego, el mil uniformes. Tú, el esbirro de la bestia colosal, el que señala a los que habrán de ser asesinados. Tú, el asesino de los hombres jóvenes. ¿Qué le sucedió a Robinson, quien solía tambalearse por la calle 8, mareado por la ginebra solitaria? ¿Dónde está Masters, quien durante ruinosas décadas vivió encorvado en su bufete de abogado? ¿Dónde está Leonard, quien creyó que era una locomotora? Y Lindsay, la sabio, como una paloma inocente, como una serpiente, ¿dónde está él? Timor Mortis con Turbatme. ¿Qué fue de Jim Oppenheim y de Lola Wright, sola en una fría habitación amueblada, y de Jorick Jones saltando con su única pierna sobre las olitas de la playa, y de Eleanor Whaley, quien como Kierkegaard creía lo intangible que fue de ellos, y de Sarah Tisdale, ¿dónde está ella? Timor Mortis con Turbatme. ¿Dónde está George Sterling, ese manso cervatillo, y Fels Putman, que desapareció furtivamente, y Jad Wilwer, con quien no podría cruzar el puente, y Donald Evans, con su bastón y monóculo, ¿dónde están ellos? Timor Mortis con Turbatme. ¿Y John Goldfletcher, quien no podía sanar su poderoso corazón destrozado, y Bodenheim, descuartizado entre la basura maloliente? ¿Y Enda Milley, quien bebió su último huésque puro, y en Eveev, que tanto amó, ¿dónde están ellos? Timor Mortis con Turbatme. ¿Y Harry, a quien nada le interesaba, y Hart, quien regresó al mar, ¿dónde están ellos? Timor Mortis con Turbatme. ¿Dónde está Sol Funerow, qué le sucedió a Bokadmin, a Isidore Schneider, a Claude McKay, a Kinty Cullin, y a Clarence Wigtok, quién le devolverá la vida hoy a sus cadáveres? Timor Mortis con Turbatme. ¿Dónde está Ezra, ese hombre altisonante y ruidoso? ¿Dónde está Larsson, cuyos poemas eran plegarias? ¿Dónde está Charles Schneider, ese muchacho gentil y amargo? ¿Y Carnevali, qué le habrá pasado a él? Karol, quien era tan hermosa. ¿Dónde está ella? Timor Mortis con Turbatme. ¿Fue él de ellos y ellas un fin noble y trágico, como la máscara de un tirano, como el rostro dorado y secreto de Agamenón? De ninguna manera, uno de ellos despierto toda la noche en la proa del barco, pensativo y agobiado, sangrando por el recto. En su bolsillo, una crítica escrita por el único hombre que le merecía respeto, si él realmente quiere decir lo que estos poemas pretenden, sólo tiene una salida, deslizarse hacia el acre sol ardiente del Caribe, internarse en el acre, transparente, océano humerante. Otro, piojos en las axilas y en la entrepierna, basura desparramada, sobre el piso, grises y grasientos trapos, sobre la cama los maté porque eran sucios, comunistas, malolientes. ¡Deberían darme una medalla! Otro, que con sólo verlo, su fin fue vaticinado por Simenón. Te desafío a que aprietes el gatillo. Ella cerró sus ojos y volcó Ginebra sobre su vestido. La pistola se movía en la mano insegura del hombre. Les llevó horas morir. Otra se arrojó por las escaleras quebrándose la columna. Morir fue una tarea de años. Dos colocaron sus cabezas bajo el agua, en la bañera e inundaron sus pulmones. Otro en un puente muy transitado se arrojó debajo de los coches. Otra, ebria, saltó desde un balcón rompiéndose el cuello. Otro se empapó en combustible y salió corriendo a la calle en llamas. Sobrevivió para vivir el resto de sus días bajo custodia. Otro sólo hizo el amor una única vez con una mujer mendigo. Murió años después el cerebro y la médula carcomidos por la sífilis. Una década y media de dolor y pobreza, mientras su mente se consumía gota a gota. Uno trató de ahogarse tres intentos en un lapso de veinte años. La última vez tuvo éxito. Una abrió el gas cuando ya no tenía comida, ni una moneda y sólo medio pulmón. Una fue a Harlem y se acostó con treinta hombres. Luego regresó a su casa y se dejó yo. Uno conversó toda la noche con H. L. Mencken y luego, con las primeras luces del día, se arrojó a las aguas ahogándose. ¿Cuántos dejaron de escribir a los treinta años de edad? ¿Cuántos fueron a trabajar para la revista Time? ¿Cuántos murieron de lobotomías prefrontales en el Partido Comunista? ¿Cuántos están perdidos en los oscuros pabellones de psiquiátricos de provincia? ¿Cuántos, asesorados por sus psicoanalistas, decidieron que después de todo dedicarse a los negocios era lo mejor que podían hacer? ¿Cuántos son alcohólicos sin esperanza o remedio? René Clevel, Jacques Rijaud, Anthony Dantrout, Mayakovsky, Essenin, Robert Desnaux, Sempol Rus, Marc Jacobs, en todas partes del mundo la misma mano sin cuerpo es la que nos asesina. Aquí hay una montaña de muerte, una colina de cabezas como las de los canes, todas apiladas, el primer nacido del siglo, degollado por Herodes, tres generaciones de infantes deglutidos por las sangrientas fauces de Moloch. Él está muerto, el pájaro de Rianón ha muerto, en el frío invierno del corazón está muerto, en los valles de la muerte finalmente lo hallaron mudo envuelto en la tormenta de mentiras, nunca volvió a hablar, murió, está muerto, nunca volvió a emitir palabra, murió, está muerto. En las manos antisépticas de ellos, él yace muerto, el pequeño lanzador de encantos de Keder Idris, el de la arrebatada palabra, está muerto el gorrión de Cardiff, está muerto el canario de Swansea, ¿quién lo mató, quién mató al pájaro de brillante cabeza? Tú lo hiciste, tú, hijo de puta, tú lo ahogaste en tu cerebro de cócteles, cayó y murió en tu sintético corazón, tú lo mataste. Oppenheimer, asesino de millones, tú lo mataste. Einstein, la eminencia gris de la muerte, tú lo mataste. Habaravana, con tu premio Nobel, tú lo mataste. General, siguiendo los pasos administrativos correspondientes, tú lo estrangulaste. Le mouton, con tu main étendue. Él confesó en un juicio público ante una calavera que parecía tener imperdibles. Tú le pegaste un tiro en la nuca mientras él se tambaleaba en el último sótano. Tú lo mataste, benigna señora de la estampilla. Lo hallaron muerto en el almuerzo semanal de una asociación progresista. Lo hallaron muerto en el departamento de edición, lo hallaron muerto en la reunión de políticas editoriales de la revista Time. Henry Lutz lo mató con un telegrama al papa. La revista Mademoiselle lo estranguló con un corpiño relleno. El viejo comadreja lo mojó con una bolsita de té. Luego de que los lobos hicieron su trabajo, los vaticidas se alejaron, arrastrándose con sus entrañas hacia las aulas y las revistas literarias. Cuando la radio transmitió la noticia de su muerte, tú, personalmente, te pusiste de pie gritando, ¡Dennos a Barrabás! En tu multitud solitaria pasaste sobre él, tus zapatones y zapatillas de ballet lo patearon hasta morir en la calle empedrada, lo golpeaste con una composición de Hindemith, lo apuñalaste con el acero inoxidable de una obra de Isamu Noguchi. Está muerto, está muerto como Ignacio el Torero a las cuatro de la tarde, puntualmente a las cuatro de la tarde. Yo también no deseo escuchar nada acerca de ello. Yo también no deseo saber nada acerca de ello. Yo deseo salir corriendo por las calles gritando, recuerden a Vansetti. Quiero derramar gasolina por sus chimeneas, quiero poner bombas en sus galerías, quiero quemar sus salas de redacción, quiero rajar el vientre de sus mujeres frígidas, yo quiero hundir sus veleros y lanchas de lujo, quiero estrangular a sus niñitos que pintan con los dedos, quiero envenenar a sus afganos y caniches. Él está muerto, el pequeño querubín borracho está muerto, el radiante y vigoroso argumentador está muerto, las aves que siempre vivirán encallado, ya no le cantarán al rey Bran, las aves marinas están quietas sobre Barsley, la isla de los diez mil santos. Los hombres subterráneos no cantan en su camino al trabajo, hay olor a sangre en el olor del humo de la turba, ellos lo han derribado con ferocidad, al hijo del bardo David Adwilbin, han asesinado al bebé del poeta Taliesin, allí yace muerto al lado del témpano de las Naciones Unidas, allí yace embolsado a los pies de la estatua de la libertad, la corriente del Golfo de México huele a sangre, cuando toca las arenas de lona y las azules rocas de Canarbón, y todas las aves del profundo océano se elevan en vuelo sobre los grandes cruceros de lujo y aúllan, tú, lo mataste, tú, lo mataste, tú, vestido en ese maldito traje de confección de Brooks Brothers, tú, reverendo hijo de puta. ¡Gracias!